Música Hola bicheros, bienvenidos a Exotic Manía Hoy os traigo la artija rockera o Parasys muraris, nombre científico Es una artija pequeña de un tamaño de unos 4 a 6 centímetros Su coloreación es de un color marrón claro llegando al oscuro Presenta una línea en la parte que sería la espalda Y luego tiene el abdomen rojizo Los machos lo tienen más rojizo que la hembra Y las hembras no presentan una tonalidad tan fuerte como sería el caso de los machos Luego el dinamorfismo sexual de esta especie Es que las hembras tienen mayor tamaño que los machos Y los machos presentan en el lateral del cuerpo unos círculos azulados Con el vientre más rojizo como he comentado antes La distribución, os pondré un mapa para que lo podáis ver Es una península ibérica y se alcanza a llegar entre Asturias y Galicia También la encontramos en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica El hábitat de esta especie se encuentra en sitios muy asoleados Y que estén abiertos y que hayan rocas Para ellas poder recibir ahí el calor, termorregularse Se ponen en las rocas y se quedan ahí La alimentación de esta especie es basada en moscas, mosquitos, arañas y alguna avispa Tiene una alimentación variada, muy amplia de lo que serían insectos La reproducción, el periodo de reproducción de esta especie es de abril a julio Y las puestas que suelen poner las hembras normales, por decirlo así Que son de un tamaño normal, son de dos huevos Y las que tienen, las hembras que suelen superar el tamaño normal, entre comillas Suelen hacer más puestas Tienen más cantidad, más espacio, entre comillas, por decirlo de nuevo Para poder abarcar más capacidad Y entonces cuando ellos pueden generar más huevos Es una especie diurna No la encontraremos por las noches La encontraremos siempre por el día Y más cuando pega el sol para poder ella termorregularse Y esta es una especie muy activa Es lo que he podido ver No para quieta O sea, todo el rato moviéndose de un lado para otro Saltando El sistema de defensa de esta especie Es que va corriendo mucho Hasta llegar a un lugar que se vea Que esté protegida O sea, un agujero O una cueva O que sea debajo de una piedra o una roca Bueno Si os ha gustado el vídeo Darle a like y suscríbete A esperar antes que se me olvide Para poder crecer más en este canal Compartir el vídeo en las redes sociales Adiós